¡Vamos! ¡Ahora! ¡Víganse! ¡Sí, sí, sí! ¡Dicen! ¡Aplausos! A ver, dicen, ¡ay! ¡Dicen también! ¡Pueden iniciar en esta parte! ¡Ok! ¡Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, diez! ¡Víganse! ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, diez! ¡Bien, dos, tres! ¡Ok! ¡Marchando, marchando! ¡Todos marchando! ¡Aquí estamos! ¡Ale exaltar nuestro Dios! ¡Todos unidos! ¡A darle gloria y honor! ¡Aquí estamos! ¡Todos unidos! ¡A darle gloria y honor! ¡Legamos arriba la mano! ¡Vemos arriba y arriba! ¡Bravo! ¡Ok! ¡Hasta ahí la mano! ¡Porque hasta ahí la enseñe! ¡Ora vez! ¡Vamos otra vez! ¡Sí! ¡Ok! ¡Estamos! ¿Hasta dónde llegamos? ¡Hasta cuando bajamos! ¿Verdad? Y luego dicen ¡Porque Jesús! ¡Porque Jesús! ¡Es Señor! ¡Él vive desde abajo! ¡Y reina!